Poncho de Nigris se burla de Wendy Guevara en el arranque de la Casa de los Famosos. Arrancó la aventura dentro de la Casa de los Famosos México, el reality show que reúne a varias celebridades, quienes permanecerán aisladas en una residencia durante 10 semanas y en donde se esperan toda clase de sorpresas. Galilea Montijo fue la encargada de recibir a los 14 famosos que estarán compitiendo, pero una de las favoritas es Wendy Guevara, integrante de las perdidas y fue precisamente ella, quien ayer dio mucho de qué hablar, luego de un reto que enfrentó en compañía de Poncho de Nigris, el cual consistía en decidir si podían dormir juntos durante una semana en la misma cama, a cambio de asistir a la primera fiesta temática. Así, Poncho de inmediato aseguró que no quería dormir con Wendy, al asegurar que ella le daría un arrimón y lanzó un comentario que provocó risa y sorpresas. Los dos tenemos erección, dijo. Sin embargo, la integrante de las perdidas no se quedó callada y replicó y a mí se me nota más, por lo que ambos declinaron y quedaron excluidos del festejo. Sin embargo, Poncho de Nigris siguió haciendo comentarios contra Wendy y expresó que la mujer tenía la cara más grande que él, a lo que la influencer le respondió, y otras cosas también. Momentos más tarde, Poncho se convirtió en el primer nominado para ser eliminado del programa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.